Durante su estancia en La Casa de los Famosos Telemundo, La Divaza y Clovis se volvieron muy cercanos. El romance entre Alaska Genesis y Clovis Nina, exintegrantes de La Casa de los Famosos Telemundo, ha recibido opiniones divididas en redes sociales. Si bien algunos apoyan a la nueva pareja, otros consideran que la venezolana solo usará al actor y después le romperá el corazón. Incluso, la propia Mary Polly Rivera, ganadora del concurso, dijo estar lista para consolar a Clovis cuando Alaska lo deje, pues la considera una mujer que solo utiliza a los hombres para su beneficio. En medio de toda esta polémica, La Divaza, quien también estuvo en el show, dio su contundente opinión sobre el noviazgo entre sus excompañeros de reality. Cabe destacar que, durante el concurso, el influencer y el actor coqueteaban de broma y hasta fueron novios por 24 horas. En algún punto, el creador de contenido no perdió el tiempo, se sentó en las piernas de Clovis y le plantó tremendo beso, luego de un, te quiero del atleta. La Divaza, ¿se sintió traicionado por Clovis Nina? A través de su cuenta de X, antes Twitter, el creador de contenido señaló que no quería hablar sobre el romance entre Alaska y Clovis, pero que ya había llegado la hora de pronunciarse e invitó a sus seguidores a visitar su Instagram, pues allí estaría su postura. No había hablado de esto, pero en Instagram les dejé un video. La publicación generó mucha expectativa, pues, para muchos, La Divaza, sí sentía una cierta atracción por Clovis, pese a que siempre mostraron que sus coqueteos eran solo broma y realmente solo son buenos amigos. ¿Cuál fue la reacción de La Divaza ante el romance de Alaska y Clovis? En un video compartido en Instagram, el también presentador compartió un video en el que aparece observando el B3C0 con el que Clovis y Alaska. Sin decir palabras, el creador de contenido solo puso cara de sorprendido mientras se tapaba la boca. Todo esto, acompañado con unos emojis tristes y con el tema, Platonic, de Dana Paola como fondo musical. No entendí, Chama. Ustedes qué opinan, escribió en su publicación, la cual ya tiene más de 60.000 reacciones. El clip fue comentado por Alaska y Clovis. Por un lado, el mexicano le pidió que se tranquilizara, pues siempre sería suyo. En tanto que Alaska dijo, Zulay con Yajaira, quedaste hermana, junto a un emoji de beso. Si bien no se pronunció directamente, tal parece que, a diferencia de Maripilli y gran parte de los internautas, La Divaza se apoya el romance entre Clovis y Alaska. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias!